¿Qué es el espacio público? Bueno, creo que de los desafíos que nos planteábamos en 2001 siguen vigentes los fundamentales, que eran las preguntas en torno a cómo queremos vivir, cómo queremos habitar tiempo y espacio, qué es el espacio público. Creo que cuando decíamos que se vayan todos, estábamos diciendo que nos quedemos nosotros. Y esa demanda de qué queremos hacer con ese nosotros y quiénes somos ese nosotros, es una demanda todavía vigente. Parte de aquello que surgió o tomó mayor visibilidad en 2001, me parece que se puede ver en varias dimensiones que a veces parecen contrapuestas. Lo veo por un lado en las asambleas socioambientales contra la mega minería cielo abierto, contra los agrotóxicos. Lo veo por un lado en huertas urbanas, lo veo en la lucha por una alimentación mejor, lo veo en los debates por la soberanía alimentaria, sobre todo en el interior del país y en la lucha contra el monocultivo de soja. Ahí veo que hay un germen dos milunero, si se quiere. Y lo veo en lo urbano también en muchísimos colectivos culturales. Y tal vez lo terminamos viendo en el relato oficial incorporado al kirchnerismo de muchas maneras. En cierto relato de descreimiento de las instituciones que todavía sigue vigente. En el relato también por los derechos humanos y los avances moderados en materia de derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta los juicios aerogenocidas como principal impulso del kirchnerismo en materia de derechos humanos. Me parece que ahí hay una demanda de 2001 que podemos pensar si está saldada o no, pero que sí es tomada en su retórica y en sus modos. O sea, lo veo desde incorporado a formas estatales hasta en la calle a partir de colectivos autónomos o en los espacios de trabajo donde ante la primera injusticia cualquiera hoy puede decir asamblea para decidir cómo se ir. Gracias.